Gracias amigos de Euskadi, gracias en nombre de la Asamblea y de tanta gente que estos años ha hecho posible que mañana salgamos a votar. Mañana Cataluña vivirá el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Hoy ya hemos ganado y mañana las urnas darán razón a todos aquellos que hemos defendido que nadie puede impedir en la Europa del siglo XXI que los ciudadanos libres votemos libremente. Mañana será Cataluña y seguro muy pronto también Euskadi Ría quien ejercerá ese derecho a la autodeterminación. Gracias.